Al día te ven más y esta vez señores con Santaya. Santaya, bienvenida a tu casa en New York City. Gracias, gracias. Vanileja. Vanileja. De pura cepa. ¿Te gustan los mangos? Me encanta. ¿Los bajitos? Me fascina. Qué bueno es así. Los bajitos, los altos. Wow. Dulce. ¿Y qué significa un 27 de febrero para ti? Alegría, unión, fiesta, independencia y el día de tu cumpleaños. Felicidades. Y así como fue, me siento una bebé. Señores, qué bueno es así. Miren, una chica dominicana, una latina que se encamina, señores, al éxito. Y esta vez en el día de mi hermano, solamente una sola persona sale, que soy yo. Salen las chicas. Salen un buen proyecto, mucha música y sobre todo la música latina, la música picante, la bachata. ¿Qué bachata? Bachata porque me dedico con ella. Me permite expresarme. Yo soy la consultora de todas las canciones que la gente puede escuchar. Y entonces me permite expresarme mis sentimientos, en mis ideas. Y escojo el sonido de la bachata porque a pesar de que es un sonido romántico, te permite bailar, te permite alegrar. ¿Y te ha enamorado un bachata? Definitivamente soy una enamorada de la vida. Es un sonido que sí, es un sonido que cuando lo escuchas siempre te trae un recuerdo. Las bachatas siempre se presentan con tu historia. Por ejemplo, hay canciones de Antonio Santos cuando yo las escucho que montan a mi infancia. A cuando yo venía creciendo. Básicamente eso es lo que yo las escucho. ¿Y cómo tú entiendes que la nueva generación se va a ilusionar con un santaio en un ritmo de bachata? ¿Qué tú estás haciendo con eso? Porque yo bailo bachata. Pero mira, ya estoy viejito. No, te doy bien. ¿Cómo? Lo digo, señores. Lo dije. Mira, de verdad yo estoy creando una emoción. O sea, estoy haciendo una mezcla de sonidos que a la gente le ha agradado muy bien. Mi álbum es un álbum que tiene 14 canciones y él trae una propuesta diferente. No solamente lo digo yo, sino lo dice nuestro director, que es el de mis álbumes. Y él está seguro 100%. Y él le dice, es un talle, no te preocupes. Estás creando tu propio proyecto, tu propio estilo. Y yo lo siento así. Hay personas que me dicen, yo soy de Colombia y a mí no me gustaba la bachata. Y a mí me gustaba tu bachata. Entonces es una forma que tengo de escribir. Yo pienso que cuando estoy desarrollando las melodías de mi ser interno, que eso sale naturalmente. Sí, me hablaste de música, prácticamente sonidos, los colores que trae la música y el sonido. Y la lírica, ¿cómo es romántica? Una bachata de pueblo, una bachata para escucharla con acordeón, para escucharla con los bombolones, con batería. ¿Cuál es la lírica de esta bachata? ¿Cómo es? Manejo. Sentimental. ¿Me vas a gritar? Sí, por ejemplo, en mi álbum yo tengo canciones que dicen cosas como gratis o whatsapp o tanto. ¿Son modernos? Y también tengo otras que dicen, háblame mi amor, que los músicos dicen que es como la noción moral de bachata. La música. Entonces, trato de cuidar eso. Uno tiene que tener de todo en el repertorio. Pero, ¿existe buena química o buena combinación entre tu música con la lírica de tu bachata? Sí, trabajé mucho en eso, ¿sabes? Trabajé mucho en eso, eso fue lo que más me costó, trabajar, convertir mi sonido y llevarlo a convencer. Pero todavía conceptos como esta canción, hablan de amor o de lucha, que es mi amante, adhesión, son canciones que mandan un mensaje y que a su vez también son letras muy profundas, que incluso se pueden hasta colocar en novellas. Pero luego está la otra, que es supremamente juguetona, igual eso lavado, o la que dice, braspi, que tiene un poco de cómplice, que ya son sonidos que... Bachata, ¿as gustado este tema? Exacto. Ven acá, chata, ¿qué significa esto para ti? Porque tú estás muy sexy. ¡Ay! ¡Wow! Por una lucha. ¿Y qué significa esto? Mira, aquí está lleno de experiencia, de vivencia y sobre todo participación es importante. Tiene dos premios, dos nominaciones a premio nuestro. ¿Es muy importante para ti eso? Fíjate que me han ayudado mucho. Siento que la prensa, las redes sociales son los encargados de descubrir a Santaya como músico. Porque verdaderamente a todos estos lugares que yo he podido ir, lo que más me gusta, por ejemplo, en la presentación acá en Desperta América, esta presentación la hicimos detrás de cámara con mi alfa. Y escucho cuando los camarógrafos dicen, ¡qué bonito, qué bonito! Y entonces a mí me motiva esto, a mí me llena, porque siento que he llegado a estas plazas y cada vez que llego a una de estas plazas, la gente se enamora de mi música y descubre ese sonido de la bachata que yo verdaderamente quiero llevar. Actualmente, ya por último, sé que tienes poco tiempo y está aquí en Al Día TV Más. Señores, esto es Al Día TV Más con Santaya. Santaya, ¿te gusta el deporte? A mí me fascina el deporte. ¿Y cuál es tu deporte favorito? El boxeo. ¿Y quién te da golpes? Nadie. Señores, esto es Al Día TV Más. Ya lo saben, Santaya con su nueva producción próximamente aquí en sabanaldía.com. ¡Gracias! ¡Gracias!